Zabala. Un hombre de honestidad y compromiso. Continuidad o continuismo. Consolidación. Delfín. Del pueblo nada más. PRI. Partido ganador. Gubernatura. Para servir a todos. Marín. Un hombre que ha sido maestro de muchos y que ha servido a Puebla como pocos. Pijijiapan. Un lugar que quedó en el estado de Chiapas. Alcalá. Una presidenta que lucha diario. Van. Es al que le vamos a ganar en los próximos días. Peña Nieto o Fidel Herrera. Peña. Ayuntamiento de Puebla. Les deseo éxito a todos. Dojer. Que le siga echando ganas. Aliado. El pueblo. Montero. Buen amigo. PRD. Hombres de lucha en el progreso. Encuestas. Definitivas. Moreno Valle. Lástima que se fue a otro partido. Deporte. Algo para vivir sanamente. Casa Puebla. Abierta para todos los poblanos. Agüera. Gran amigo.